Ella es Gladys Murillo, presidenta de la única asociación que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en Panamá. Denuncia que el panorama es desolador, al tiempo que asegura que son las mujeres más desprotegidas de toda la región. Ahora no te llevan por supuesta prostitución clandestina ni por ejercer el trabajo sexual, sino que el cargo que le dé al policía a la hora de hacerte un informe, lo que dice en el informe, eso es lo que vale. Tu palabra no vale en ese informe, entonces estamos cansadas de las diariamente detenciones arbitrarias, de los insultos, las ofensas, las estigmatizaciones. No es solamente el abuso psicológico, sino que ya vienen los abusos, los de golpe, gas pimienta, toda esta clase de cosas y ya estamos cansadas de lo mismo. Quisiéramos que el Estado reconociera el trabajo sexual como un trabajo, como que nosotros tenemos derechos, lo que no se nos ven, no se nos respetan. Según Murillo, el más reciente incidente grave con las fuerzas de seguridad tuvo lugar hace unos días, cuando tres mujeres fueron detenidas de manera supuestamente violenta por varios agentes cuando ejercían la prostitución en una céntrica plaza de la capital panameña. Murillo también resalta los avances que en esta materia se han realizado en países como Honduras, El Salvador y Nicaragua, en donde se han nombrado a las trabajadoras sexuales como facilitadoras judiciales. Y allá la policía ha optado por que las compañeras los capaciten en derechos humanos, que nosotras seamos las que los capacitamos a ellas. El próximo objetivo de la asociación es convertirse en sindicato, expandirse por todo el país y trabajar en una ley para regularizar el trabajo sexual. Una iniciativa que Murillo cree que causará toda una polémica en Panamá por el marcado sesgo conservador y religioso de la sociedad. En el trabajo sexual... En el trabajo sexual...